Hola Lisset, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues según el presidente del Comité de Gremios del Departamento de Santander, la deuda del Hospital Universitario asciende los 126 mil millones de pesos, situación que es preocupante debido al desarrollo económico que representa el sector salud para Santander. Tras la deuda del Hospital Universitario de Santander, agremiaciones del departamento muestran por primera vez preocupación ante la situación financiera del hospital. 118 mil millones de pesos es cartera reconocida que no la han pagado las EPS y de las cuales 45 mil millones de pesos es cartera de instituciones prestadoras de salud que están en proceso de liquidación. La cartera perdida es casi el funcionamiento de un año del hospital. Si no resolvemos esta difícil situación del hospital, pues difícilmente vamos a poder tener el flujo de caja para poder prestar un servicio óptimo, sobre todo a las personas más vulnerables que son las que atiende el hospital. El sector de salud del departamento acoge a ciudadanos de otros departamentos, lo que genera desarrollo e inversión para Santander. Al señor ministro, que en el cual debe ver cómo hace para que estas EPS nos paguen, o nos asalta la duda real si es que quieren realmente acabar con el hospital. Para el comité de gremios del departamento de Santander serían cuatro de los sectores encargados de solucionar la crisis financiera del hospital universitario. Sería el gobierno nacional, el gobierno departamental, la Universidad Industrial de Santander y los gremios tanto públicos como privados. En la información que tengo de momento, soy Alejandra Ardila para Oriente Noticias.